Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Jesús dijo a sus discípulos, entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, no dejaría perforar las paredes de su casa. Ahora, ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre llegará a la hora menos pensada. Pedro preguntó, Señor, ¿esta parábola la dices entonces para nosotros o para todos? El Señor le dijo, ¿cuál es el administrador fiel y previsor a quien el Señor pondrá al frente de su personal para distribuir la ración de trigo en el momento oportuno? Feliz aquel a quien su Señor al llegar encuentra ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si este servidor piensa, mi Señor, tardará en llegar y se dedica a golpear a los servidores y a las sirvientas y se pone a comer, a beber, a emborracharse, su Señor llegará el día y la hora menos pensada, lo castigará y le hará correr la misma suerte que los infieles. El servidor que conociendo la voluntad de su Señor no tuvo las cosas preparadas y no obró conforme a lo que él había dispuesto, recibirá un castigo severo, pero aquel que sin saberlo se hizo también culpable será castigado menos severamente. Al que se le dio mucho se le pedirá mucho y al que se le confió mucho se le reclamará mucho más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí entonces está de nuevo el dichoso, el feliz, ¿verdad? Es otra bienaventuranza para nosotros. El Señor le encuentre sirviendo, el Señor le encuentre sirviendo. Es el Abad. El Abad es el que se pone al servicio. Es el servidor. Perse a disposición de los demás. Y esta es la actitud que atenta verdaderamente al Señor. Y que es una actitud que espera al Señor de cada uno de nosotros. Es una actitud entonces que convence. ¿Por qué? Y porque yo estoy, primero estoy en vigilia, estoy atento. entonces cuando llega verdaderamente como soy previsor, estoy como para servir, estoy como para disponer de estos bienes que el Señor me ha confiado, entonces, no es que estoy macaneando, no ponemos al servicio de nadie, no estamos utilizando bien de estas riquezas que el Señor puso en nuestro corazón, de estas cualidades que nosotros tenemos, y entonces, es la actitud atenta que el Señor espera de cada uno de nosotros, ahora, nosotros, si estamos atentos, quiere decir que nosotros prestamos atención a las necesidades de la comunidad, y esto es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, atendiéndonos a las necesidades de los hermanos, haciendo lo que está de nuestra parte, para que este mundo sea un mundo mucho más justo, un mundo que se realice, un mundo que viva desde los principios y los valores de Dios, aquí pongo este granito de arena, para que el mundo mejore, sea mejor, ya desde ahora, esto también es importante, porque cuando dice, feliz de aquel, cuando su Señor llega, y lo encuentra de esta manera, ah, dice, que interesante, pero el autor sagrado, entonces, hoy cuando ponen a las necesidades de psicología, bueno, nosotros normalmente, en lugar de ponernos ya en acción, de buscar, de ver, de entender, de saber, la vigilia es muy importante, entonces, queridos hermanos, en la vida del hombre, en la vida espiritual, en la vida del cristiano, estar vigilantes, estar atentos, abrir los ojos, reconocer, darse cuenta, quién es el que está necesitando, y quién es el que está allí, entonces, esperando, que nosotros le podamos dar una mano, quién es esa persona que está necesitando de nosotros, para que nosotros podamos levantarlo, de esa situación, y entonces, queridos amigos, esta es la forma, como nosotros vamos construyendo el reino de Dios, aquí está, esta es, la realidad en la que vos estás viviendo, y en esta realidad es donde tenés que traer y construir el reino del Señor, el reino de Dios en medio de ustedes, se tiene que realizar aquí, y esto cómo se hace, queridos amigos, y esto se hace a través del servicio, y esto se hace a través de una caridad profunda, de un amor profundo que nosotros sentimos hacia los demás, cómo lo vamos a sentir esto, y solamente lo vamos a sentir cuando entendemos que es Dios el que nos está moviendo, y verdadero servidor, vigilante siempre, ¿por qué? y porque nosotros nos damos cuenta que los hermanos que están alrededor nuestro siempre necesitan de esa manito que nosotros mismos le podemos dar, que así sea. Que así sea.